Tras el éxito de la leyenda de la peregrina... ...Carmen Posadas nos presenta su nueva novela... ...Licencia para espiar... ...la fascinante y desconocida historia de las mujeres... ...que a lo largo de la historia... ...se han dedicado a las labores del espionaje... ...desde la bíblica Rahab en la conquista de la tierra prometida... ...o la Balteira en el renado de Alfonso X... ...hasta las comedoras de veneno de la India... ...o el escuadrón volante de Catalina de Médicis... ...sin olvidarnos por supuesto de la mítica Matahari... ...o de otras mujeres que formaron parte de los complots... ...más importantes del siglo XX... ...como la española Caridad Mercader... ...o la mismísima duquesa de Windsor Wallis Simpson... ...Carmen Posadas tras una investigación minuciosa... ...compone un relato apasionante y sumamente entretenido... ...de las peripecias de estas mujeres que sin duda... ...merecen un lugar destacado en la historia... ...un libro que se lee como la mejor novela de aventuras... ...y que una vez más... ...demuestra que el talento femenino es inagotable... ...y no conoce límites. En el año 72 a mi padre lo nombraron embajador del Uruguay en Moscú... ...y en aquella época la Unión Soviética era como estar en una película de espías... ...pero no de James Bond sino de Anacleto, agente secreto... ...porque todo funcionaba fatal... ...la embajada estaba llena de espías... ...espías era la cocinera... ...era el que te traía el café por las mañanas... ...había tantos micrófonos que de vez en cuando se estropeaban... ...y oíamos nosotros a los espías... ...a las cuatro de la mañana de repente oías a unos que se estaban peleando... ...oías una música trepidante... ...entonces tienes que golpear así... ...y decir por favor, por favor cállense que queremos dormir... ...o sea que desde entonces siempre me ha fascinado mucho este mundo. Pensé en escribir sobre la historia del espionaje en general... ...me interesaba ver cómo había evolucionado desde los albores hasta nuestros días... ...y obviamente todo lo que hay escrito es sobre hombres... ...hay información exhaustiva sobre espías masculinos... ...pero muy poco sobre mujeres... ...y entonces me interesó primero para descubrir esas historias... ...tan desconocidas... ...y luego me di cuenta de que las mujeres eran tan buenas espías... ...lo hacían tan bien... ...que muchas de sus historias han quedado completamente olvidadas... ...y me gustaba rescatarlas. Hay unas cuantas bastante delirantes... ...pero yo creo que el personaje más sorprendente del libro... ...es el caballero de E.ON... ...que hasta el día de hoy nadie sabe si era hombre o mujer... ...de hecho tuvo amores con Casanova... ...y consiguió engañar a Casanova... ...que mira que es difícil... ...siempre le quedó la duda es si era un hombre o era una mujer... ...lo que sí era, era un grandísimo espía... ...y que intervino en cantidad de misiones... ...a favor de Francia y en contra de Inglaterra. Hay muchas muy buenas... ...pero lo paradójico del caso es que la más famosa de todas... ...que es Matajari... ...era una espía pésima... ...o sea, es la que ha quedado como el epítome de las espías... ...no daba a jota con pelotas... ...todo lo hizo mal... ...y entonces, bueno... ...por un lado quería contar su historia... ...y contraponerlo a otras mujeres muy desconocidas... ...que sin embargo han rendido a sus países servicios muy importantes. El proceso de documentación ha sido bastante laborioso... ...porque al ser la historia del espionaje... ...desde los albores hasta nuestros días... ...pues es casi inabarcable... ...yo quería que hubiera ejemplos en prácticamente cada época... ...entonces tengo unos que son varios siglos antes de Jesucristo... ...hay otro en la Biblia... ...hay en la Grecia clásica... ...hay en la India las comedoras de venenos... ...que era una historia absolutamente increíble... ...son doncellas a las que les daban de comer venenos desde niñas... ...para que se convirtieran en ponzoñas ambulantes... ...y podían matar a un hombre con solo darle un beso... ...bueno, y después estaba en la Edad Media y en el Relacimiento... ...entonces ha sido bastante complicada la documentación... ...sobre todo porque no solamente quería contar la historia... ...sino situar al lector en esa época... ...o sea, recrear toda una época. ...